Aplausos Estamos refazándole ayer a lo que vimos ayer con el doctor Nevarez, lo de auspicio, retención y volumen las principales técnicas para el auspicio, las técnicas de la retención, las técnicas del volumen lo que hay que hacer, esos tres pasos para que lo tengamos claro para que lo tengamos claro, pero bueno esto ya yo me le voy a apropiar Fernando, yo quiero presentarlo porque estamos en esa situación no pasa para que a Fernando bueno tenemos aquí nuestro diamante internacional platino, doctor Miguel Bermúdez Marín más que un ejemplo, más que un amigo, más que un padre una persona de aquellas que la Biblia dice que debemos imitar ¿cuánto lo creen? Amén, 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 amén ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este grupo de la familia For Life, que es de la línea del Dr. Soco es diferente a los demás sin duda todo esto que nos está mostrando Alfonso son las cosas que tenemos que hacer son como digamos, visto el negocio desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional porque así es toda profesión la red de mercadeo la red de mercadeo es una profesión y en una profesión tú tienes que aprender en una profesión tienes que saber lo que vas a hacer y aprenderlo a ser bien hecho y hacerlo correctamente para que te pueda funcionar así es en una profesión eso es en cualquier profesión ya sea médico, ingeniero, abogado, lo que sea el profesional, el empresario, el profesional en red de mercadeo en más puedes ganar mucho más como dijo el hermano William eso es verdad puede un profesional en red de mercadeo en un mes ganar lo que gane en un año un médico, un ingeniero, un abogado se da cuenta que es la profesión mejor pagada eso es así pero nosotros tenemos otro elemento otra situación diferente además de todo esto que necesitamos aprender además de todo esto de estas cosas que nos van a ayudar para hacer el negocio y dinero tenemos que depender del Señor ¿se acuerdan? que ya es una red diferente ya nosotros tenemos un guía que es el ángel que Jesús prometió enviar a la tierra para hacer todo el trabajo que tiene que ser hecho aquí en la tierra que tiene que ver con todo el programa divino y el programa humano, el programa religioso se dan cuenta todo lo que envuelve ese personaje y nosotros estamos siendo guiados por ese personaje por lo tanto nosotros somos diferentes nuestro éxito nuestra bendición nuestro éxito no depende solamente del conocimiento técnico depende de la ayuda del Señor ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? entonces nosotros vamos a la Biblia si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los edificadores los edificadores para poder hacer ese edificio tuvieron que estudiar los edificadores para hacer el edificio tuvieron que conocer la cosa técnica de cómo se hace una pared una columna una base tuvieron que estudiar el conocimiento que había en ese momento para poder hacer el edificio bien no eran unos no éxitos eran los mejores que se tenían para construir eso pero si el Señor no estaba en eso ¿qué estaban construyendo? ¿se dan cuenta? ¿de qué servía todo eso? podía servir una casa ahí para cualquier cosa no para glorificar a Dios si Jehová no edifica la casa el trabajo de los edificadores por experto que sean pueden ser expertos pero no les va a servir de nada usted puede ser un experto y puede hay gente más experta que el que Alfonso Acero en este negocio tienen mayor conocimiento han ido a las universidades tienen conocimientos tremendos y Alfonso puede llegar a Platino y ellos quedarse estancados por allí en llamadas internacionales con todo el conocimiento y lo experto que son puede Dios levantarlo a él ¿se dan cuenta? entonces ¿de qué va a depender Alfonso? de Dios de Dios de la ayuda del Señor si Alfonso dice no, no necesito de eso yo no necesito del Señor porque yo he oído hermano yo he oído hermano no hermano mi hija dice yo necesito estar orando para esto si esto es lo mío yo lo he oído hermano esto es lo mío estás como un religioso todo para todos tú le oras a Dios para todos tú le pides a Dios que va a estar yo pidiéndole ayuda a Dios para esto si esto es lo que yo sé hacer yo le dije mira bueno eso es verdad eso es lo que tú sabes eso es lo que tú eres experto pero como yo quiero que en todo lo que yo haga Él sea glorificado y Él sea mi guía mi ayuda yo quiero depender de Él por lo tanto yo estoy tratando de estudiar para aprender a hacer esto lo mejor que se pueda pero necesito de su ayuda de su bendición a un sobrehecho yo no sé si Alfonso me está entendiendo ¿está entendiendo? si no me vayan a interpretar mire que hermano Miguel dice que no deben estudiar no estudien lo máximo vuélvanse lo más estaltos que puedan haber pero pongan al Señor primero primero amén Señor ¿se da cuenta? eso dijo pongan a Dios primero pongan el reino de Dios primero y Dios puede agarrar un hermanito una hermanita que pone a Dios primero aunque no tenga todo el conocimiento y lo bendice y lo hace le da un rango grandísimo y le da toda la bendición ¿se da cuenta que sí? que sí tenemos que depender del Señor bueno mi saludo lo voy a no me interpreten mal estudien lo máximo que puedan pero oren mucho más de lo que están haciendo entonces ustedes no están entendiendo necesitamos ¿necesitamos buscar la bendición de Dios o no? eso es lo que yo pienso nosotros no hemos llegado a este rango meramente por conocimiento no hemos llegado a esto por ser unos expertos ve yo no sé nada de lo que saben los señores ahí me decía el doctor Levar me escribió oye este me escribió mire yo quiero que tú te encargues de de del hábito tal y tal que yo sé que ustedes han tenido éxito y tal en esto y tú te encargues de esto y de esto ahí en Medellín cuando llegue allí te voy a dejar que me avisa me quiero que te encargues de esto mire doctor Levar nosotros no sabemos de eso nada no sabemos de eso nada nosotros lo que sabemos es que el Señor nos ha bendecido por su misericordia le escribí es la gracia de Dios la que ha permitido todo esto y estamos pensando crecer mucho más y la aspiración que tenemos no es superarlo a usted muchísimo más pero no por el conocimiento sino por la ayuda del todopoderoso le escribí allí no usted es el experto en eso no usted todo eso le tiene que dar y le dije le escribí que te vas a estar poniendo a darle a otro eso cuando tú tienes eso por dentro y tú eres el que sabe hacer eso no Herminio ayúdenos ustedes a nosotros vamos a buscar ese conocimiento y lo amamos y lo buscamos pero es el Señor el que nos ha dado la victoria le dije es el Señor Herminio el que nos ha ayudado ven le tuve que decir la verdad me va a poder Herminio hablar ahí de todas esas cosas y yo que le voy a decir no 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 voy a pero ustedes me entienden a ustedes si les hablo así abiertamente y escuetamente tenemos que depender del Señor tenemos que buscar al Señor y el Señor nos paga la victoria y vamos a ir creciendo y todos esos platinos que dijo el hermano William nos vamos a ganar con la ayuda de Dios si se puede bueno les quiero dejar con estas palabras de nuestro hermano William que están en el mensaje en el mensaje y usen esta clave que da aquí el hermano William ustedes la usan y eso les va a funcionar en todas las cosas esta clave que da aquí si ustedes la usan con fe con amor de verdad no les va a fallar él dice la simiente de Abraham estará poseyendo las puertas del enemigo por consiguiente las puede abrir las puertas del enemigo son las cosas donde el enemigo agarró un botín agarró y le quitó a este y lo encerró allá y esa puerta quien se la abre nadie porque él tiene la llave y nadie la puede abrir pero Dios le dijo a Abraham tú poseerás las puertas del enemigo es decir yo te voy a dar a ti la llave para que abras si el enemigo va a intentar quitarte una posesión tuya te doy la clave para que vayas y la libertas no importa que sean reyes que así por lo que sea para tener la llave y con esa llave en el nombre del Señor donde esta la llave ya lo van a ver nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Cristo la simiente de Abraham tu mensaje predicado en Nueva York Manuel William lo predicó en Nueva York poseyendo las puertas del enemigo la simiente de Abraham estará poseyendo las puertas del enemigo por consiguiente las puede abrir y cuál es la llave la llave es el nombre de Dios la llave es el Señor Jesucristo por eso dice en el nombre del Señor haremos tal cosa y tal cosa en el nombre del Señor echarán fuera del demonio y así por el estilo todo eso será en mi nombre lo hará entonces él dice la llave ha sido usada y una cosa esa es una llave maestra esa abre todas las puertas así que esta puerta llave la tiene no importa pero yo tengo la llave maestra él puede tener tal llave pero yo tengo la llave maestra esa es una llave maestra esa abre todas las puertas por eso Cristo dice que en su nombre harán tal cosa y tal cosa Pablo dice que todo lo que hagamos sea de palabra o sea de hecho háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo no está dando el hermano Guillermo una clave ahí o no porque esa es la llave maestra y la llave maestra es para abrir todas las puertas del enemigo y para sacar de allí todo lo que pertenece a Dios el enemigo puede tratar de él lo saca, lo libera el nombre del Señor Jesucristo así que Cristo tiene las puertas del enemigo y tiene la llave de todas las puertas y la iglesia del Señor Jesucristo y todos los creyentes tienen la llave eso es el nombre del Señor Jesucristo así que ahí tenemos la llave y todas las puertas se abren con esa llave maestra para recibir lo que se necesita hay una llave maestra todas las bendiciones le pertenecen a los creyentes en Cristo te lo creyentes todas las bendiciones somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas que Cristo ha heredado así que ahí lo tienen le di ya la clave la clave agarra esa clave y úsala a ver si le va a funcionar a mí me ha funcionado muchísimas veces a mí me ha funcionado muchas veces y me va a seguir funcionando hasta que terminemos todo el trabajo si estoy aquí es porque esa llave me ha funcionado me ha abierto puertas para llegar hasta aquí con ustedes por eso estoy aquí de pie por el nombre del Señor por su gracia Dios me los bendiga así que aprendan lo máximo conviértanse en unos expertos en redes de mercadeo que puedan decir oye pero esto de la piedra bular se lo llevan a todos son los más expertos en redes de mercadeo pero después van a decir pero nosotros tenemos el mismo conocimiento que ellos quizá un poquito más y porque a esta gente les funciona todo tienen como una llave que abren todas las puertas lo que será ven dependan del Señor Dios los bendiga muchas gracias que Dios los bendiga y ese sentir tan precioso que tuvo de hacer esa reunión